Buenos días, gracias por el contacto en el Estado portugués. Autoridades de seguridad ciudadana manifestaron estar a la espera de las instrucciones por parte del Ministerio de Interior y Justicia para la aplicación del operativo Liberación del Pueblo. Igualmente dieron a conocer la disminución del 40% en la tasa de homicidios en la región. Mencionaron el despliegue de funcionarios durante el operativo de Vacaciones Seguras 2015.